El sol hacia el viento Eres una ola muy pronta a romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer La sol hacia el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan ver Eres una ola muy pronta a romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer El sol hacia el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar